Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Queridos amigos, ¿cómo les va? Les saludo a su anfitrión Erwin Bazán, ya listo con los temas y las noticias más importantes generadas desde Bolivia. Hoy, despidiendo el mes de septiembre, viernes 30 de este mes. Comenzamos ya con las noticias en Bolivia News. El gobierno no estará con medias tintas, al menos por esta gestión más. Si el crecimiento económico pasa el 4.5% del PIB, el pago del segundo aguinaldo será universal, descartando la propuesta del sector privado de que el beneficio sea dependiendo del crecimiento de cada sector. Este año no creo que sea sectorial el pago del doble aguinaldo, o si se paga o no se paga, no a medias tintas, o todo o nada, dijo ayer el vicepresidente Álvaro García Linera cuando se le preguntó si iban a atender la propuesta empresarial de trabajar sectorialmente para no poner en riesgo la estabilidad de las empresas. García Linera manifestó, sin embargo, que el gobierno esperará los datos consolidados sobre el crecimiento económico calculados por el Instituto Nacional de Estadística CINE para difundir su pago de acuerdo al decreto 1802. Esperemos que los datos que nos entreguen sea pronto y a partir de eso se tomará la decisión que corresponda cumpliendo el decreto. Y en otros temas, en Bolivia News les contamos que tres bolivianos ganan premio internacional. No solo saben de tecnología, sino también se atreven a innovar. Daniela García, Sergio Mejía y Daniel Ponce son tres jóvenes bolivianos, 30 añeros, creadores de grandes emprendimientos, que ayer recibieron el premio Innovadores Menores de 35 de Meet Technology Review, una revista especializada en tecnología del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Daniela, de 32 años, es ingeniera de sistemas, se desempeña como directora y fundadora de Elemental, un programa creativo para enseñar programación a niños y jóvenes. Sergio Mejía, de 33 años, es creador de la app Shake for Health, una aplicación que funciona desde el 2013 y que envía un mensaje de emergencia a la familia del usuario u otros contactos que tengan con solo agitar el celular. No solo sirve para casos de atracos, sino también para otras situaciones de riesgo. Daniel Ponce, de 30 años, ingeniero industrial y de sistemas, es fundador de City Heroes, una plataforma de tecnología que ayuda a las empresas o instituciones públicas a mejorar el manejo de sus equipos y actividades particulares sobre el terreno y a establecer una comunicación en tiempo real con sus clientes o ciudadanos. Los tres bolivianos son parte de un grupo de ocho jóvenes innovadores que ayer fueron premiados por Meet Technology Review en el hotel Los Tajivos. Los otros cinco galardonados son paraguayos. Tenemos más informaciones en Bolivia News. La prolongada sequía continúa pasando la factura al sector pecuario del Beni. A decir del presidente de la Federación de Ganaderos de este departamento, Abdón Nassif, el agua de las pozas, los atajos y los reservorios naturales se han agotado completamente, lo que está provocando mayor montandad de bovinos. En el último mes, según dijo, las muertes pasaron de 30.000 a 32.000 animales. Nassif indicó que Cercado, Mamoré, Exaltación e Itenes son las provincias que registran el mayor porcentaje de mortandad animal. Indicó también que el mayor problema es la falta de agua. Dos lluvias aliviaron en parte la alimentación porque el pasto está reverdeciendo, indicó. No obstante, Nassif dijo que el gobierno envió un equipo de perforación de pozos de agua que por la emergencia está privilegiando la excavación en comunidades de San Ramón que no cuentan con agua para el consumo humano. El dirigente ganadero indicó que además de agua, el sector requiere la dotación urgente de sales minerales, vitaminas y antibióticos para suministrar a los animales de lato que registra pérdida de peso y que está deshidratado y que está padeciendo enfermedades. Usted se informa en Bolivia News a través de Bolivia Web TV al alcance del mundo. Desde el 2014 hasta el primer semestre del presente año, el precio de exportación de gas natural hacia Brasil ha caído en un 62% y hacia Argentina en un 65%. Así lo refleja el informe de la rendición de cuentas parcial 2016 del sector hidrocarburos de Bolivia. De acuerdo al informe, esto se debe a que los precios de gas natural se calculan a partir del precio internacional del petróleo, Western Texas Intermediate, que ha registrado un descenso considerable. Según el reporte histórico, el precio más bajo que pagó Brasil por el gas boliviano se registró en el segundo trimestre de 2007, cuando el millón de BTU estaba en 3.6 dólares, mientras que Argentina canceló en esa ocasión 4.6 dólares. El pico más alto se alcanzó en el 2012, con 9.24 dólares el BTU en Brasil y 12.01 dólares el BTU en Argentina. Gracias por seguir con Bolivia News. A los periodistas Amalia Pando y Humberto Bacaflor no les quedó otra alternativa que retractarse ayer en el marco de procesos instaurados por la ministra de Salud, Ariana Campero, y el presidente Evo Morales, respectivamente. La periodista Amalia Pando se disculpó y se retractó por haber dicho que la ministra de Salud, Ariana Campero, estaba embarazada. Me disculpo. ¿Quiere que me ponga de rodillas? Me pongo de rodillas. ¿Sabe por qué? Porque usted quiere la humillación de los periodistas, la humillación de la gente de oposición, porque es parte de un plan, la época de la retractación, manifestó. Ha llegado el tiempo de la retractación, insistió Amalia Pando, quien cumplió así un dictamen del Tribunal de Ética. Por su parte, Bacaflor lo hizo en la misma Católica TV, el mismo medio televisivo, donde había hecho alusión a Morales en un caso de muerte de la pareja Andrade ocurrida en el año 2000. Me recontrarretracto. ¿Qué puedo hacer? El sistema es tan poderoso. De esta manera retiró sus dichos sobre Evo Morales, por los cuales éste lo enjuició por calumnia, difamación e injuria. El miércoles, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal de La Paz le había puesto cinco días de plazo a Bacaflor. Queridos amigos, volcamos la página para revisar los indicadores económicos para Bolivia. Atención con la cotización del dólar para hoy, seis bolivianos, 86 centavos para la compra y seis bolivianos, 96 centavos para la venta. El euro cotiza hoy en siete bolivianos con 80 centavos. El yen cotiza en 0.07 centavos de bolivianos. Y el real brasilero cotiza en dos bolivianos con 14 centavos. Queridos amigos de Bolivia News, momento de revisar lo más destacado de la actualidad deportiva. Un empate con sabor a derrota fue el que se produjo anoche entre Sport Boys y Oriente Petrolero, que igualaron 2 a 2 en el cierre de la octava fecha del torneo Aportura 2016 de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. El cuadro guarreño que comenzó ganando el partido no supo liquidar a los albiverdes, que dieron vuelta al resultado. Pero en los minutos finales, los locales lograron el empate que tampoco les sirve de mucho porque sigue sin ganar en el torneo. Seguimos hablando de empates en la Liga. Aplicando un buen sistema defensivo, sobre todo en el segundo tiempo, Guavirá consiguió un valioso empate a un gol por lado ante Wilsermann. En partido jugado anoche en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, el cuadro azucarero se puso en ventaja en el minuto 25 a través del goleador José Alfredo Castillo, que tras recibir un paso de larga distancia dentro del área grande de los aviadores, sometió al portero Olivares con tiro potente. El empate llegó sobre el minuto 44 por medio del defensor Edward Centeno, quien pescó en un mal rechazo de la defensa azucarera para abatir a Carlos Arias. Queridos compatriotas bolivianos, amables cibernautas, hasta aquí los temas más importantes de la actualidad noticiosa desde Bolivia para el mundo. Viernes 30 de septiembre, que tengan un merecido fin de semana. Nos reencontramos el lunes con más información y actualidad. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.